Nosotros seguimos ahora con otro político que también está ocasionando caos. El presidente de Venezuela puso a temblar al país amenazando con desatar el infierno si pierde las elecciones del próximo 6 de diciembre. Desde Caracas, Alberto Negrón nos tiene el informe completo. Porque la revolución triunfa el 6 de diciembre. Pónganse a rezar desde ya para que haya paz, tranquilidad y ustedes se quitan eso de encima. Esas amenazantes palabras que pronunció el presidente Nicolás Maduro hicieron temblar a los venezolanos a menos de tres semanas de que se lleven a cabo las elecciones parlamentarias en Venezuela. Porque si no, nos vamos para la calle. Y en las calles nosotros somos candela con burrundán, ¿vieron? Sí siento miedo porque están saliendo armados a la calle y eso da terror a la gente, ¿me entiendes? O sea, no es normal que un presidente salga armado con un ejército a la calle a decir que por qué perdió. Para muchos, las amenazas del presidente no son más que una demostración del miedo que tiene el chavismo a perder las elecciones y por consiguiente, el control de todos los poderes en Venezuela. Lo único que le queda es meterle miedo a la población, pero eso no es suficiente para ellos, ya ellos están derrotados. Todas las encuestas realizadas hasta ahora le dan como mínimo un 80% de ventaja a la oposición venezolana de cara a las futuras elecciones. Desde Caracas, Venezuela, Alberto Negrón, cierre de edición.